Haz que suene la lira mi hermano Haz que llore en las cuerdas sus quejas Acompáñame llanto paisano Porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que miras Trobador de cantina en cantina Que con llanto te cuenta sus cuitas Que llorando te cuenta su vida Muchas hembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino Y al momento me vi abandonado El dinero y la sembra no es nada No me duele el haberlos perdido Lo que más me lastima en el alma Haber dejado mi pueblo querido Pedrito mi gran amigo Mi amigo del alma Allá en Boyacá nos vemos señor En mi pueblo dejé yo a mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mí me esperaba Una tarde lluviosa de julio A mi casa feliz regresaba A mis padres encontré en la tumba Y a mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano Trobador de cantina en cantina Así pienso pasarme los años Y por copas contarles mi vida Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano Trobador de cantina en cantina Así pienso pasarme los años Y por copas contarles mi vida Y por eso te digo paisano